Música 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 Problema andeo manigo a me sabe mo que te atenden En canto mi problema andeo manigo a tanto me sabe que te atende En canto mi problema andeo manigo a tanto me sabe que te atende Simba mi actual love sin switchi babra me sad écone byra e eat me Si me gusta hate, me gusta cake, no bingo me roba, me escumi Mi amor va a escolar, busco un trabajo, si bon está ready pa' voy a morir Me encantó mi problema, no me diga, tanto me saca de atenderme Siempre me acho love, sin switchy, babrón, me sadico, no bira hate me Si me gusta hate, me gusta cake, no bingo me roba, me escumi Mi amor va a escolar, busco un trabajo, si bon está ready pa' voy a morir Todo lo cual me quema sin la lucha Paso yo enemis a chupa No vi ni ama ni marico Paso ma chinga, sabo puta Puy a bella y quita, fui mi vei, mi no que toco en de fake Afcuti masco un face, pa' sombra pa' mi, boto un steak Mandalbo, peki, doggy style, aguja que emita su gai Macharate nega, curibai, pa' sombra nega de su guai Me tabi sabo, flata, bate en tempo, ensinada Pere nega, sigui core, pa' soma mi, quien guarda Un bon futuro pa' mi, UMS, de cruz y falte nada Esa ugo, mi ta' grande, mi ta' compron de mi ma' Ah, ah minta wari goyoende Puta clapa, u mostra dede Eminta to ma' koi, so kette Mi siento un tipo delinquente en cuenta tu mi problema tan нос many fica detecta tend samie siempre me a sho´lof sin su muchosidad mi sadigó una vara hate me famgusta é Ony gusta е Muito bien capable me sgumis como pescola os supon 것으로 deliberate si falsigkeit Tu amo morir Si是不是 gusta mi manera esta por cuenta más詳ica os supon하기 como pescola yangís messed up No puedo copiarme en las ciencias sin vergüenza Friva mi culpa, minta ahora y cubo ofensa Si buen te gusta mi manera, tampoco cuenta Me pegué de truco mi nega, esta cuja en la foto de aquí pán Paso cinco, pienso en la mañana, traigo tiquí y en mi rumán Talbo pegué huevo, tengo en pano, espéda en su fe y estalímano Y tu buen nega, no te falo, posa en torta, viva de engaño Y tu buen nega, no te falo, posa en torta, viva de engaño Me encantó mi problema, no te falo, tanto me saco, atenderme Siempre me acho love, sin suerte, babrón Me sadico, na birra hate me Pozón gusta, hey, don't me gusta cake, na bingo, marabón, me escume Me amo a bailar, con los contrabolos, si bón, taré de pavo morir Me encantó mi problema, no te falo, tanto me saco, atenderme Siempre me acho love, sin suerte, babrón, me sadico, na birra hate me Pozón gusta, hey, don't me gusta cake, na bingo, marabón, me escume Me amo a bailar, con los contrabolos, si bón, taré de pavo morir